La palabra juglar proviene de hace varios cientos de años y se refiere a la persona que va de pueblo en pueblo cantando, recitando o bailando para entretener a los habitantes y a cambio recibía de pago ya fuera objetos de valor o comida o regalos de cualquier clase. La anterior definición se queda corta para explicar con alguna exactitud el papel tan importante que jugaron dentro de la historia cultural musical de Colombia, aquellas personas que prácticamente de manera empírica aprendieron y difundieron los diferentes conocimientos acerca de la música, ya fuera la denominada vallenata o la llamada sabanera. Pues bien, si de juglares se trata, necesariamente nos tendremos que encontrar con el nombre de Enrique Díaz Tobar a cuyo importantísimo aporte al folclore colombiano nos vamos a referir, de una manera superficial ya que si ahondáramos demasiado, podríamos hablar muchas horas de su extensa contribución a la cultura. ¿En qué se inspira básicamente Enrique para hacer sus canciones? A mujeres. Básicamente a las mujeres. Sí señor. El maestro Enrique Díaz llegó a este mundo como nacieron la gran mayoría de los juglares vallenatos y sabaneros rodeados de campo, de monte, de aire puro y limpio en el hogar que encabezaban el señor Pablo Díaz y Martín Atobar un hogar ubicado en el corregimiento de Palo Alto y Cotea que pertenecía al municipio de María la Baja en Bolívar por allá a mediados de la década de los 40's. Vida de campo, labores agrícolas y con los animales, muy poco interés por estudiar serían las cosas que más caracterizarían la vida de Enrique Díaz en sus primeros años de vida junto a su abuela Sabina. Pero Enrique no habría de estar allí por mucho tiempo, la vida le tenía planeada otras cosas mucho más importantes para el folclor que las labores agrícolas y comenzando la adolescencia, se traslada con su señora madre a la población de Nueva Estación donde se establecieron y allí al camino musical de Díaz comenzaría a abrirse paso en ese aspecto de su vida. Con una habilidad única, Enrique se convirtió en un experto en la ejecución de la violina o dulzaina y fue tanto el talento demostrado que le comentaron a su señora madre. Entonces Martina le compra un acordeón de dos teclados, ya cuando éste estaba a punto de cumplir los 18 años de edad. En aquella época estaban en auge los juglares que sentaron las bases de sus respectivas escuelas grandes maestros del acordeón, como Luis Enrique Martínez, apodado el Pollo Vallenato nacido en Fonseca en 1923, Andrés Landero, oriundo de San Jacinto en 1931 y otros más que darían origen a esos grandes estilos para interpretar el acordeón. Gracias a que se fue convirtiendo en un hombre de iniciativa propia y cerca de sus 25 años ya su nombre era conocido por toda la región. Querían expandir su territorio, sobresalir y para hacerlo no podría quedarse allí estancado. Entonces se va para Medellín, uno de los epicentros de las grandes discográficas en Colombia y aunque sabía que las cosas no iban a ser fáciles, eso no lo detendría. Al llegar a la capital de la montaña, lo llevan a presentarlo con Otoniel Cardona, el propietario de la empresa discográfica Discos Victoria, quien al escucharlo prepara todo y no tardaría mucho en estar grabando su primer disco sencillo, al que titularían Mujer Ingrata, escrito por él mismo. Varios fueron los discos sencillos que siguió grabando hasta que la discográfica vio que allí había futuro y sobre todo ganancias. Entonces le prepararon su primer disco de larga duración o long play. Su gran compañero de luchas en aquel tiempo, en su primera etapa como profesional de la música, fue el gran guacharaquero Castulo Padilla, con el que compartiría aventuras por cerca de 20 años. Hasta que Padilla decidió continuar con los caminos de Dios y se convirtió al Evangelio. Con el paso del tiempo, el maestro Enrique Díaz Tobar fue perfeccionando su estilo propio con el que se destacó en cada una de las presentaciones y grabaciones. Un estilo que, según los expertos del folclor y poseedores de un prodigioso oído, surgió de los estilos de los maestros Luis Enrique Martínez y Andrés Landero. Aunque para nadie era un secreto la inmensa admiración que Enrique Díaz profesaba por este último. Poco a poco el maestro Sabanero fue completándose a sí mismo, ya que aprendería a cantar mientras tocaba, porque así le exigía a la gente diciéndole que el acordeonero que no cantaba, no servía para nada. Y esto lo demostraba magistralmente. Por esto no es raro ver como muchas de sus canciones y de sus interpretaciones, traspasaron las fronteras de Colombia, convirtiéndose en éxitos nacionales e internacionales como el tema La Caja Negra de Autoría de Rafael Valencia. Las temáticas de todas sus composiciones fueron muy variadas. Su inspiración, así como la de muchos juglares de la época, surgía con el diario Vivir. Canciones hechas al clima, al campo, a los amigos, al amor, al despecho, pero siempre con una cercanía o propiedad que le daban esa autenticidad irrefutable. Con este estilo que amaba a la gente, grabaría más de 50 trabajos discográficos. La Costa Atlántica tenía en el maestro Enrique un gran representante. El gran talento del maestro Enrique Díaz se vería premiado muchas veces quedándose con el título de Rey Sabanero del Acordeón en el año de 1986 en Cincelejo Sucre. Asimismo, reconocimientos en San Pedro de Urabá y Caucasia en Antioquia. Este juglar sabanero le encantaba la música de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, Tefarido Ortiz y cómo dejar aparte a su gran ídolo mexicano, Antonio Aguilar. La región sabanera nunca habría de irse de su corazón y se radica de manera definitiva en el municipio de Planeta Rica en Córdoba, donde terminó sus días al lado de su esposa Elvira Peña y tres hijos, hasta su fallecimiento en el año de 2014, en el que El Tigre de María Lavaja deja a este mundo un legado musical de una riqueza folclórica inmensa en la que predominaba su desbordante inclinación por la gastronomía, la muerte, todo con un toque picaresco. Es triste tener que reconocer que la música que dejaron nuestros juglares, llámense vallenatos o sabaneros, pero igualmente representantes del folclor colombiano con un estilo que cuidaba las raíces autóctonas y originales que pretendieron dejar para la posteridad, se ha ido perdiendo. A la gran mayoría de los nuevos artistas solo se ven inclinados por la parte económica, dejando muy evidente que no les interesa salvaguardar esta originalidad. Disfrutaremos mientras tanto de estas grandes joyas musicales y culturales, esperando que algunos pocos nos sigan deleitando con esos estilos que nunca deberían desaparecer. ¿Y tú recuerdas al maestro Enrique Díaz Tobar? ¿Cuál de sus joyas musicales es tu preferida? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Gracias.